Bolívar hoy habló en conferencia de prensa su técnico, el uruguayo Arias, que va a tener su primera posibilidad de dirigir a la academia en un clásico paseño. Ha recuperado a varios jugadores importantes, Bolívar, para este partido. En la academia ya bajaron las cargas en la parte física y el trabajo con jugadas preparadas es lo que apunta Arias para el clásico venidero. Ese primer clásico tiene la importancia del partido importante, que es la importancia propia del partido, de la historia de este partido en Bolivia. Será el primer clásico paseño del uruguayo, quien sabe de este tipo de compromisos, pondrá lo mejor que tiene dentro del campo de juego.